La Alcaldía Municipal, en conjunto con el Club Conversacional Open Mind, entrega becas para estudiar inglés básico. Los beneficiados son un grupo de niños samariguenses entre las edades de 8 a 10 años. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es William Escobar, director del Club Conversacional Open Mind. Y el día de hoy vivimos un momento muy especial. Juntamente con el compromiso del Club, con la parte educativa, hemos otorgado tres becas para generar el compromiso con la educación de nuestro municipio, cual las hemos otorgado juntamente con la Alcaldía y así poder generar un bienestar en la parte de educación y permitir que nuestros niños, adolescentes y jóvenes tengan esa oportunidad de aprender un nuevo idioma aquí en nuestro municipio para que su conocimiento no tenga límites y fronteras. E igualmente, a ti que estás mirando este video, te invitamos que hagas parte de nosotros, aprendas un nuevo idioma y extiendas tu conocimiento. Les hacemos una cordial invitación a todo el municipio de Samaniego, tú que estás comprometido con tu educación o con la de tus hijos, para que vengas y estudies con nosotros. Aquí puedes aprender inglés, francés, portugués, italiano y tengas esas competencias adecuadas, ya sea para la parte educativa o para la parte laboral y poder dar lo mejor de ti. Por lo cual, te esperamos, visítanos en nuestras instalaciones y aprende un nuevo idioma. Desde el gobierno local, trabajamos en pro de la educación. La apostamos a un mejor mañana con la formación de nuestros niños y niñas. La apostamos a un mejor mañana con la formación de nuestros niños y niñas.